Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video de paquete que me llegó desde Holanda. Bueno, tendríamos que decirlo, tengo que decirlo de otra forma, de Países Bajos, que ya creo que oficialmente se tiene que llamar a Países Bajos porque Holanda no es correcto, por así decirlo. Y pues nada, entonces el paquete me lo envió como siempre. Y Belis, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por recibir todo lo que llegó a tu dirección y por empacarlo genial todo. Aquí tengo, ay perdón, aquí tengo la caja. Ya saqué todo de papel burbuja, o sea, todo estaba sumamente bien empaquetado y este, pero para agilizar, por así decirlo, el proceso de la grabación para no tener que quitar todo ese papel mientras esté grabando, ya lo quité y también pues aparte revisé a que todas las cosas estuvieran bien y pues nada, si les gustaría ver qué es lo que me llegó esta vez en esta cajita, obviamente quédense a ver este video. Nada, muchas gracias una vez más y Belis por todo. Estos videos ya son como tradición, digamos así, no sé por cuánto tiempo más sigo con la tradición porque sí, este, sí, es mucho gasto, digamos así. Pero si este, si este video es el primero que están viendo, o sea, de este estilo, sepan que hay más videos de paquetes de, de que me llegaron desde Holanda o que Belis me envió desde Holanda porque ella vive ahí, ella tiene su canal, por cierto, y también este, su Instagram que es melibelleza, vayan a su Instagram y a su YouTube a seguirla. Y pues nada, entonces este, les comento que yo vivo en México y este, algunas cosas pues no se pueden comprar aquí porque las marcas no se venden, este, las marcas no hacen envíos a México, por ejemplo, ¿no? Y este, y si puedes hacer tus cuentas así como en Chipito, lo que de hecho hice yo con una compra, pero este, con Chipito de Belis, pero este, cuesta realmente mucho dinero, este, luego también de todos modos enviar a México como unos 50 dólares o cosas así. Y este, entonces este, las cosas que yo no puedo conseguir y las que quiero, yo se las envío a su casa, digamos así, de Ibelis y ella me lo empaca todo. Normalmente, este, más cosas compro durante Black Friday y aunque tengo que pagar normalmente por cada envío, digamos así, pues voy ahorrando al menos en el precio de los productos, o sea, nadie me regala nada. Bueno, Ibelis sí me regaló algunas cositas de las que vienen en la caja, entonces así es lo que, como voy consiguiendo las cosas que algunas de repente sí las puedes conseguir aquí, pero digamos que no tan económicas, si se puede decir así. Pero pues nada, primero antes de enseñarles todo el maquillaje que viene en la caja, quiero enseñarles lo que Ibelis le envió para mi hija. Muchísimas gracias una vez más. Es que creo que te voy a agradecer mil veces en este video y pues nada, ya todo lo sacamos del empaque, por así decirlo, o sea, mi hija lo sacó, porque pues ya saben cómo son los niños y pues Ibelis le envió esta muñequita, este troll tan precioso, tiene cositas así como para decorar su cabello, está precioso y también un set de pasadores y liguitas y en ese set, ay, se están cayendo las cosas de la muñequita a su corona. Este también, este, ¿cómo se llama? Este cepillo que como pueden darse cuenta, mi hija, en vez de peinarse a sí misma, cepillarse su cabello, estaba cepillando la muñequita o la troll, digamos así. Pero muchísimas gracias Ibelis por este video. Bueno, ahora sí que vamos con la caja, creo que me la voy a poner aquí y este, y ya les estaré mostrando las cosas. Ah, bueno, aquí está la bolsita en la que venían, este, las cosas para el cabello, para mi hija. Y bueno, voy a ir sacando las cosas, o sea, en ningún orden en particular, digamos así. Y la primera de las cosas que veo, y este, todo por cierto llegó muy bien, en buen estado, y llegó sumamente rápido, como en 10 días. No sé si fue por el peso, por el precio del envío, yo qué sé, porque ahora sí que pesó más la caja que las otras veces. Y este, entonces, así que no me pude contener, por así decirlo, después de escuchar muy bien, este, o sea, muy buenas opiniones, por así decirlo. Bueno, que fue solo de una persona, de Angelica, de, Angelica Nikwis de, de Suecia. Y este, en algún video les había dicho que realmente nada, ninguna cosa de, de los youtubers, algunos youtubers al menos que tienen sus marcas, me llaman la atención, o las marcas, me llaman la atención. Pero pues caí y me compré esta, este producto de Lunar Beauty, es de Manny M. UA, creo, ¿no? Es la marca. Y es su iluminador, y creo que más que nada, o sea, no fue, digamos, que por él, porque sea su marca, digamos así, este, porque yo quise este producto, sino porque es iluminador y porque tiene el empaque espectacular. El que yo compré es el tono Mars, y las cosas las he comprado, esto creo que en Beauty Bay, me parece, en la página Beauty Bay, pero, o sea, son compras de diferentes páginas, este, así que, pues, las que yo recuerdo, pues, les estaré diciendo, tal vez, y, este, las que no, pues, sabrán que son de diferentes páginas, estas, estas compritas, pues, nada, mi primer producto de Lunar Beauty, por el momento nada más me ha llamado la atención. Luego, también compré que esta paleta la he visto en, en, o sea, la, la, no sé cómo hace un año, tal vez la vi en una tienda aquí, la que vende Lluvias Place, y vi esta paleta de Doos, tal vez se dice, porque luego, varias personas, las que he escuchado pronunciar el nombre de la paleta, no saben ni cómo se llama, o sea, cómo se pronuncia, digamos así, y la he visto en persona y todo, y desde hace como dos años, de que me la compro, no me la compro, y así como que entre que sí, pero quiero no, y bueno, finalmente me la compré, es esta, la paletita, simplemente ya, como dos años pensando en, en el mismo producto, quiere decir que sí, sí lo quiero, digamos, y, pues, aquí obviamente está más caro, yo aproveché un descuento que tenían, creo que fue el Black Friday, tal vez el descuento, o algo de, de la realidad, por así decirlo, aunque aún así me tocó, este, pagar los impuestos luego de la Unión Europea, pensé que no iba a tener que, pero pues tuve que, este, porque Lluvias Place pone los, tengan en cuenta eso, pone los precios, no con el descuento, sino que, sin el descuento, o sea, el precio real de las cosas, o sea, pone en, este, en el papelito que pegan en, en los paquetes, ¿no? Entonces yo pensé que no, pero bueno. Bueno, tuve que, tuve que salir, por si me escuchan, se agitada, tuve que bajar rápido, a recoger una cosa, y este, bueno, otro producto, este, que quería probar, y el que, a pesar de que la marca sí se vende aquí, creo que se venden muy poquitas cosas, y este producto no se vende aquí hasta el momento, por, por lo menos, y ya de tener como, como un año de que lo sacaron, y me refiero a esta base de Beauty Blender, la Bounce, supongo que así se llama, la base, y tenía muchísimas ganas de probarla, de hecho, desde la primera vez que la vi, y este, y el tono que yo escogí es 1.10 N, creo que quería escoger, porque la estaba viendo antes, digamos así, antes de Black Friday y todo esto, creo que esta también fue en Beauty Bay, y este creo que iba a tomar, o bueno, escoger el tono, comprar el tono 1.20, me parece N, pero ya estaba agotado, así que pues, escogí este, más este, ¿cómo se llama?, más clarito, pero pues espero que, que me quede, perdón, esto es así, y aparte de que tengo, como siempre, este, tengo que apurarme, porque mi hija se durmió hace como, ¿qué será? media hora o cosa así, y este, ustedes saben, y yo grabo, edito, y todo esto, cuando, literalmente cuando mi hija duerme, y luego voy corriendo a hacer otras cosas, por ejemplo, a trabajar y cosas así, y bueno, entonces este, el siguiente producto que también quise probar, este, quería probar desde el primer momento que lo vi, no estoy segura si este se vende aquí en México, y me refiero a la base de Lluvia's Place, la líquida, porque creo que también si no recuerdo mal, existe la en stick, no, no me sé la diferencia, pero la que quería probar es esta en tubito como si fuera crema, y el tono que yo escogí es Maricao, supongo que se dice, es el 710, este, lo curioso de la numeración es que esa, esta marca, la numeración la pone desde los tonos más oscuros hasta los más claros, por eso los más claros tienen la numeración más, más alta, por así decirlo, y luego, también tengo otra base que quería probar, y desde cuando que tenía ganas de probarla y podía comprarla, pude haberla comprado, este, antes, pero pues, no sé, como que no me decidía y finalmente sí, y me refiero a la base de Nabla, la Close Up Foundation, el tono que yo compré, creo que es el L30, porque aquí en la cajita dice L30, como pueden ver, la cajita es muy, muy chiquita, pero tiene 30 mililitros, y pues, está bien, porque luego también los envases de besos son muy gigantescos, y este, ocupan mucho espacio, y realmente no es que tengan mucho más producto, ¿no? Luego, también compré en Beauty Bay dos labiales de Dose of Colors, que Dose of Colors sí tuvo muy buenas promociones durante una semana, yo creo que en noviembre, pero, este, es que el envío a México es carísimo, 42 o cosas así, dólares, entonces, este, aproveché y compré en, también en Beauty Bay, estos dos labiales, uno es como un repuesto, por así decirlo, el Warm and Fuzzy, que es mi favorito del año pasado, y pues no quiero que se me acabe, y el siguiente es Lazy Daisy, debe de ser más clarito, así viendo en la cajita, o sea, los colores que vienen en la cajita, y este, o sea, finalmente son tonos nude, luego de Ofra, también desde cuando quería este iluminador, y como lo tenían, creo que también en Beauty Bay, en miniatura, por así decirlo, Pillow Talk, es este como rosita, y como pueden ver, todavía viene en cajita navideña, y pues, sí, rosita clarito, y no sé, no sé, me gustan, ya saben, yo soy la loca de los iluminadores, y pues, quería probar este tono, y estoy viendo que estoy sucia, quién sabe por qué, pero bueno, este, luego, otra cosa, bueno, aquí viene la tarjetita de Nabla, o sea, del paquete que recibió Ibelis, digamos así, de mi pedido de Nabla, porque hay más cosas de Nabla, y pues, tenía que, o sea, no estaba obligada, pero tenía que, necesitaba esos productos en mi vida, simplemente para que me hicieran feliz, digamos así, y me refiero a sus nuevos iluminadores de esta marca, sacaron como seis tonos, tal vez, el año pasado, digamos que justo antes de Black Friday, se llaman Skin Glazing, y pues, pueden verse oscuros, y de hecho, no son tan claritos, pero son los tonos que más me gustaron, por así decirlo, y también los compré con, con ese pensamiento de tal vez poder usarlos como, este, como rubor, si no me sirve, este, más que nada, este fue como rubor, y este, pues, si no me sirve, también lo termino usando como rubor, y este, más rosita, se llama Truth, o sea, este, verdad, y este, como más clarito, por así decirlo, se llama Privilege, Privilegio, pues nada, esto es de Nabla, y hay otras, otra cosa de Nabla, bueno, la misma cosa, dos productos de la misma, compré estas dos paletitas vacías para mis sombras sueltas que tengo, por ejemplo, de Sydney Grace, vamos a ver cuántas, cuántas caben, esto sí lo compré en la página de Nabla, aunque Nabla se vende también en Beauty Bay, por ejemplo, pero pues nada, esto lo compré, no para los productos de Nabla, sino para los productos de, de otra marca, y la última cosa que compré de Nabla, que también tenía muchísimas más ganas, es esta paleta de las chiquitas que sacó también la marca el año pasado, la Cutie Palette, la número dos, en este momento, por el momento, tienen solamente dos, esta es más en tonos corales, y este, la otra es más en tonos nude, y de esta, pues me enamoré enseguida al verla, pero pues no la compré enseguida, porque sinceramente no sabía, si, bueno, sabía entre comillas, o no sabía entre comillas, si iba a comprar en Black Friday, termino siempre, siempre comprando algo en Black Friday, y ahora no puedo meter esto en la cajita, y este, entonces este, lo compré ya luego en Black Friday, no, luego otra cosa, encuentro de Juvia's Place, también tenía muchas ganas de este producto desde hace siglos, bueno, no siglos, desde que salió, y me refiero a sus iluminadores, porque los tienen en diferentes formatos, los tienen sueltos, y tienen estos compactos, pues el que yo escogí es Volume 3, o bueno, número 3, digamos así, y este, y no es el más oscuro, sino que pues es el más claro, como digo, Juvia's Place, la admiración la ponen al revés, y este no es tan sumamente clarito, al menos en el empaque, se ve algo oscurito, pero pues vamos a ver qué tal me queda, digamos, con todo el bronceador y todo esto, vamos a ver qué tal se me va a ver, y luego hay cositas que, este, yo le pedí a Ivelisse, o sea, hay más cositas, pero hay cosas que yo pedí, le pedí a Ivelisse que me las comprara, y este, y ella me las terminó regalando, digamos así, me dijo, no, así está bien, este, yo te lo regalo, no me pagues nada, ¿no? Y una de ellas es este iluminador de Catrice, de una colección también de otoño, y este, había, no sé si dos o tres productos como del mismo formato, ya no me acuerdo, este dice Glowy, y este es el iluminador, de nuevo, es muy dorado, y se ve algo oscurito, vamos a ver qué tal me queda, pero este, en las imágenes se veía divino, y dije, yo la quiero, como para ponerlo encima de toda mi piel, mi cuerpo, y bueno, este, luego, otra cosa que me regaló Ivelisse, son estas dos brochitas que yo le pedí que me las comprara, estas son de Essence de su, creo que es de la colección tal vez de Navidad, o cosas así, porque son bastante navideñas, miren, tienen estrellitas como en agua, por así decirlo, esta para, para el rostro, y aquí Ivelisse, veo que puso el delineador de NABLA que yo compré, es un tono nude, ¿qué color es? Ay, no sé, tengo que abrir esto para, para saber qué color es, este, nude, simplemente dice nude, entonces una, este, no me acuerdo si había más, pero esta es para el rostro, y esta es para los ojos, así que muchas gracias Ivelisse por regalarlo, regalarme esto, al igual que estos dos esmaltes de otra colección de Essence, también como otoñal, había, era Spice It Up la colección, y este tono rojo es el 02 Hot Like Chili, y este es un poquito más color vino, tal vez, es el número 01, o berries, como aquí se llama Sweet Like Berries, de hecho, siento que se parece, y miren mis uñas horribles, no sé qué les pasó, pero bueno, se parece al esmalte, al color del esmalte que llevo, y este, y digo, está, me pinté las uñas ayer, literalmente, pero bueno, este, pues, muchísimas gracias por estos dos esmaltes, y aquí encuentro otro producto de NABLA que escogí, y es el, la brocha para el iluminador, también había escuchado muy buenas referencias, más que nada de Laura del canal Abailao MK, sobre sus brochitas, y pues como me gustan los iluminadores, tengo bastantes, pues, decidí finalmente probar una brochita de la marca, otro producto que este, ahora sí que es un repuesto, no es algo nuevo, es Glow Tonic de Pixi, este, creo que lo compré en Cool Beauty, me parece, porque hay algunas cosas son de Cool Beauty, y pues nada, entonces, el mío ya se está acabando poco a poquito, entonces, pues, un repuesto, y otra paleta para los ojos, no sé si están dando cuenta, realmente para los ojos, este año, bueno, el año pasado, técnicamente, básicamente, este, no compré tantas paletas para los ojos, más hay productos como para el rostro, ¿no?, bases, eliminadores, y todo esto, pero si hay, ¿qué?, ¿tres paletas?, tal vez, cuatro, no sé, y este, y compré esta paleta, no sabía que esta marca iba a llegar, este, a México, por fin, de hecho, hace unos días, ahora que estoy grabando, hace unos días, llegó a México, y ya está disponible aquí en México, en Sephora, y este, no sabría decirles si todos los productos, pero estas paletas sí las vi en la página, y me refiero a Huda Beauty, y sus paletitas, estas chiquitas, de las más recientes, también las saco, creo que antes de Black Friday, y yo la que escogí es la Nude Light, las hay de tres diferentes tonos, por así decirlo, y este, no sé, la que más ojitos me hizo fue esta, y luego la más oscura, la intermedia, como que más o menos, digamos, o sea, no está fea, pero no es la que me gustó más, y cómo se abre esto, y bueno, este, por si todavía no han visto cómo son los colores de esta paletita, la clarita, pues así es esta paletita, y queda un producto más, una paletita más, y que no puedo cerrar estos plásticos, que este, desde el año pasado, a la, quería tener, no sé qué será, como desde mediados, tal vez de, del año, pero, este, esta marca de nuevo, no hace, me parece que no hace envíos a México, y esta paleta, aparte, no estaba disponible, cuando yo dije, sí, sí quisiera tenerla, y la volvieron a sacar antes de la Navidad, se agotó, y volvieron a sacarla unos días después, por así decirlo, una, igual y no una semana, pero unos días después, y este, y me refiero a la marca Give Me Glow, aquí viene hasta el papel, este, a, Ivelisse, a, la, guardó, o sea, metió a la caja junto con el papel con el que llegó en el otro paquete, y esta paletita es navideña, si no lo recuerdo mal, esta paleta ya va a ser, este, no va a ser de edición limitada, porque de hecho, la marca la había sacado un año antes, en el 2018, pues yo no sabía ni que existía la marca ni nada en el 2018, y, este, y luego dijo, pues que este año, o sea, en el 2019, iba a sacarla de nuevo, y digo, se agotó en tres segundos y todo esto, pero la volvieron a reponer, y así es como se ve la paleta, es, de verdad, muy navideña, y según lo recuerdo, que ya, ya va a ser, este, de, por siempre, por así decirlo, por si les interesa, y por si, este, decido hacerles la reseña de ella, pues la van a poder conseguir ustedes también. Y pues nada, hasta aquí este video, hasta aquí este unboxing, por así decirlo, de otro paquete que me envió Ivelisse, con todas las cosas que mandé a su dirección, y, este, las que yo compré en diferentes páginas, y las cosas que ella decidió regalarme a mí, y también a los regalitos que le envió para mi hija, muchísimas gracias Ivelisse, una vez más, por milésima vez más, no sé ni qué, de qué otra forma agradecerte. Nada, yo espero que ustedes hayan pasado bien este rato conmigo, déjenme saber en los comentarios como qué producto quisieran ver próximamente, o sea, la reseña, digamos, del producto, o tal vez, este, no sé, probando, no, no tiendo a hacer videos de probando X producto por primera vez, pero pues, si quisieran, no sé, déjenmelo saber en los comentarios, y por favor, denle me gusta a este video, también denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, comparten este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, síganme en mis redes sociales, síganme también a Ivelisse en sus redes sociales, suscríbanse a este, su canal, comenten cosas bonitas, y ahora les mando muchísimos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.